En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios, que todo lo renueva, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los doce, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes, Susana, y muchas otras que lo ayudaban con sus bienes. Queridos hermanos y hermanas, que lección nos da Jesús en tiempos y en medio de una cultura eminentemente machista, diciéndonos que entre sus más cercanos están los doce, pero también algunas mujeres. Y las destaca con identidad, con historia, queriendo implicarnos que en aquella sociedad, digo, machista, segregadora, como la israelita, surge con Cristo algo nuevo. Él, no solo en este discurso, en toda su vida, procuró equiparar la dignidad de unos y otros, y evitó hacer acepción de personas. Y si algo privilegió, fue a los discriminados de siempre, reivindicándoles en igualdad de condiciones su dignidad y sus méritos. En el Chile de hoy, también hace falta que Jesús actúe, como lo hizo con la Magdalena, de la que antes, dice, salieron siete demonios, después la convierte en testigo de la resurrección. En el Chile, que antes de la pandemia era de una manera, después de la pandemia debe ser de otra. En el Chile, que antes del estallido social era de una manera, luego tendremos que vivir y ser de otra. En el Chile, que antes de los abusos de poderes sexuales, teníamos una iglesia de una manera, luego tenemos que vivir de otra. ¡Qué desafío tan hermoso, en este día de un nuevo aniversario patrio, mirar con esperanza a Cristo y pensar cuánto Él nos desafía en un antes y un después! Que su presencia transformadora, por intercesión de la Virgen del Carmen, nos inspire a construir una patria nueva. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente del cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la protectora de esta patria, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.